¿Qué voy a hacer sin ti cuando te vayas? ¿Qué voy a hacer sin ti cuando no estés? Mi barca será anclar en otra playa Y tú vas a olvidar mis noches junto a ti ¿Qué voy a hacer sin ti cuando me encuentres solo? Y quiera estar contigo y ya lo pueda ser Mi anhelo se hará nada a la distancia Y mi voz se perderá con otro amanecer Abrázame, di que no he sido una aventura Dime que tú también me extrañarás Demuéstrame que aquí no se caminan Y que este adiós de hoy no es el final ¿Qué voy a hacer sin ti cuando amanece el día? ¿Qué voy a hacer sin ti al despertar? Mis manos se apretan a tu ausencia ¿Qué voy a hacer sin ti mi amor? Si te das ¿Qué voy a hacer sin ti si todo se derroba? Después de conocerte, ¿qué voy a hacer sin ti? El sol se olvidará de mi ventana Y su ruido en las sombras quedará Abrázame, di que no he sido una aventura Dime que tú también me extrañarás Demuéstrame que aquí no se termina Y que este adiós de hoy no es el final ¿Qué voy a hacer sin ti cuando amanezca el día? ¿Qué voy a hacer sin ti al despertar? Mis manos se apretan a tu ausencia ¿Qué voy a hacer sin ti cuando amanezca el día? Cuando te vayas Cuando me quedes sin ti y veas cuando te marchas ¿Qué voy a hacer sin ti cuando te vayas? Y no te tenga conmigo y sienta que me haces falta ¿Qué voy a hacer sin ti cuando te vayas? Que no te encuentre para compartir mis sueños y mi almohada ¿Qué voy a hacer sin ti cuando te vayas? Cuando me despiertes solo Llorando mamita de madrugada ¿Qué voy a hacer sin ti cuando te vayas? Y en mi soledad me siento yo Como una vez que naufragas ¿Qué voy a hacer sin ti cuando te vayas? Para el día de tu partida mi corazón se prepara ¿Qué voy a hacer sin ti cuando te vayas? Dime que esto no es una aventura y que tú también me extrañas ¿Qué voy a hacer sin ti cuando te vayas? ¿Qué voy a hacer sin ti mi amor? ¿Qué voy a hacer sin ti cuando te vayas? ¿Qué voy a hacer sin ti cuando te vayas? Gracias.